bienvenido mi gente al capítulo número 4 sería nuestro segundo práctico pero es el número 4 si ven el playlist ven el curso completo hasta ahora este es el capítulo número 4 donde vamos a enseñar a ustedes cómo abrir google fotos desde una pc obviamente estoy grabando la pantalla desde mi teléfono pero les voy a mostrar claramente cómo abrir google fotos desde una pc lo primero es que vamos a emular que estamos en una pc cambiando la configuración de nuestro explorador google chrome de nuestro teléfono a sitio de escritorio esto nos va a dar la apariencia de que estamos en un sitio de escritorio en google chrome luego vamos a ir a nueva pestaña incógnito y vamos a asegurarnos que el sitio de escritorio también esté activo ahí está activo para entrar al navegador de google fotos desde una computadora escribimos fotos punto google punto com y ahí se va a entrar algo a fotos punto google punto com entonces obviamente si se ven aquí salen toda la publicidad y todo eso y ahí podemos entonces ver que tenemos el botón de ir a google fotos le damos y vamos a tener nuestra pantalla de logueo vamos a loguearnos y entonces pasamos inmediatamente a nuestra cuenta bien ya logueados ya tenemos ahí nuestra cuenta de google fotos logueada y se dan cuenta cómo se ve la estructura de google fotos ahí se ven todas las fotos que yo he sincronizado últimamente desde cualquier dispositivo donde yo tengo google fotos instalado tengo ahora mismo en cinco teléfonos que son de mi uso regular tengo un s 9 tengo un s galaxy z tengo un iphone tengo un poco f3 tengo el google pixel también tengo varios teléfonos entonces lo que yo hago con todos esos teléfonos usando google fotos me cae automáticamente aquí ya loguear su te va a tener un menú como es normal donde vemos las fotos explorar compartir todo eso todo eso lo veremos en la aplicación móvil pero este vídeo solamente era para que usted viera cómo funcionaba en el navegador google fotos aquí a la izquierda tiene el botón de de subir una foto desde una computadora o desde google drive que es otro de los servicios de almacenamiento en la nube de google también tenemos la configuración del google fotos donde podemos configurar todos los parámetros de calidad de la imagen almacenamiento y todo eso y también tenemos el botón de ayuda y el botón de cambio de aplicaciones de google donde veremos todos los servicios disponibles con la cuenta de google que ya usted creó en el capítulo anterior este ha sido el final del capítulo de hoy hasta el próximo capítulo en el próximo capítulo veremos cómo abrir google fotos desde tu móvil android o ios y i i i i i